¿Cómo podré pagarte en mí, Señor y Dios, las bendiciones que me has dado en la vida? Que de la muerte y del pecado me libraste, por eso mi Señor y Dios, gracias te doy. Yo sé que usted se lo sabe, una vez más. ¿Cómo podré pagarte en mí, Señor y Dios? Las bendiciones que me has dado en la vida, que de la muerte y del pecado me libraste, por eso mi Señor y Dios, gracias te doy. Mi vida ya desesperada se encontraba, pero mi Cristo con su amor me rescató. Me prometió una corona allá en el cielo, si hasta el fin de mi carrera le soy fiel. Dele un fuerte aplauso al Señor esta tarde, gracias Jesús, porque nos has salvado, te adoramos esta tarde, Señor. Ahora yo en gratitud te doy mi vida, pues reconozco que mi vida solo es tuya, que si talento algún don hay en mi vida, todo Señor ante tu altar vengo a ofrendar. Mi vida ya desesperada se encontraba, pero mi Cristo con su amor me rescató. Me prometió una corona allá en el cielo, si hasta el fin de mi carrera le soy fiel.